¡Siggy X! Bueno, como sabemos Espera un momento por favor Ahora Como sabemos las cajas de Ferky Fusion son totalmente negras Con rayos rosas y amarillos Que provienen de aquí Después aquí está Bea Trotter y aquí pone Aquí pone Monstruos híbridos a Bea Trotter Y aquí pone Fusión monstruosa en un corazón amarillo Con cadenas y cosas Después aquí pone Monster Galabrita High Aquí está el escudito de Monster High Que me se ve pero está ahí Después aquí no pone Bea Trotter, que raro Después si lo veis que las cajas están mal cerradas Es porque les cuesta un montón cerrarla ¿Vale? Es algo obvio que la des abierta porque es que me cuesta un montón cerrarla Ahora está bien cerrada Bueno, aquí pone Monster High Aquí podemos ver un poco de Bea Trotter Aquí pone Bea Trotter Centauro más Arpía Y aquí pone Monster Galabrita High No se ve Aquí un poco de la biografía De Bea Trotter en varios idiomas Aquí letras Un texto Fusión monstruosa Le su diario Dele su biografía y su diario En el interior Después aquí está transparente Porque lo podemos ver Y después ya Bueno, este es como el portal Que sale en la película de Freaky Fusion ¿Vale? Después vamos con la revisión De sus accesorios Bueno, de sus accesorios Más bien Bueno, trae un peine ¿Vale? No trae viana Porque obviamente no se la podemos poner Porque es un caballo Es centauro Centauro más Arpía Bueno Este es su diario Es de color rojo Un poquito rosa Y aquí pone Este de repente No se ha mostrado Hay a Bea Trotter Y aquí pone Como eres mi diario Te llevarás una buena cosa Si abrimos Aquí sale a Bea Trotter Y al final Como ella no tiene mascota Pues está totalmente blanco Y tiene Yo soy así Y una página de su diario ¿Vale? Vale Vamos con la Con la revisión de la muñeca Ahora sí que sí Bueno Tiene el pelo azul Un poquito extraño La verdad Pero mola bastante Con otras mechas De color azul También Oscuro Pero aún más fuerte Pero no se ve muy bien No se aprecia muy bien Pero bueno Y tiene una coleta aquí El chaval Con aquí Una espesa Bueno No, no, no es nada Perdón Yo pensaba que era una corona O algo así Pero no Ay Está montando Después Tiene Tiene aquí Un sombrerito De color negro Con aquí Una pluma De color rosa ¿Vale? Y tiene aquí Las orejitas Y aquí tiene como Como si fuera un casco ¿Vale? Después aquí El maquillaje El maquillaje Es rosa Con plumas Muy Muy Con la Y tiene Los labios Moradicos Bueno También Tiene Ahora vamos Con su ropa Tiene La ropa Tiene una Chaquetita De color rosa Con rayas Rosas más fuertes Y una camiseta azul Después Tiene aquí Una especie De cinturón ¿Vale? Que es como Una silla De montar Y Una pulsera Color rosa Y unos guantes Negros Con aquí Una cosa azul Y en esta igual Pero en la pulsera Es morada Y es más larga Como si fueran cadenas Después Como es mitad La alpía Aquí tiene Las alas ¿Vale? Bueno Son negras Y al final Verdes Van cambiando De negro A verde Igual que La La colabora Gulzul Después Tiene El cuerpo De caballo De color Moradico Y aquí Tiene Calaveritas De Monster High Después Aquí Tiene estas cosas ¿Vale? Que usan Los caballos Para no darse De color negro No darse Lo que sea ¿Vale? Después Aquí tiene La cola Con esta cosa Aquí Negras Y la cola De color El pelo Obviamente Y ya está Nada más que decir Sobre ella Pues esto ha sido La revisión De Avea Tortere Espero que os haya gustado Mucho Si os ha gustado Ponerlo en los comentarios Y pues bueno Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!